Hola, mi nombre es Alondra Vargas y yo me quiero ganar el Ford Fiesta y yo me debería ganar el Ford Fiesta primero porque nuestra Wall-E no acaba en el carro que tenemos porque combina con mis sellitas y porque yo soy una mamá bien cool y mi hijo se merece andar en este carro ¿Por qué yo voy? Nosotros no merecemos este carro para poder pasar toda la isla y llevar nuestra Wall-E a todas las playas Sí Él dijo que así Que también quiere ¡Gracias!